Música La mujer que tengo Se puede ser asimada Porque yo lo pongo Que yo me pongo a las puñalas ¡Ay! Música La mujer que tengo Se puede ser asimada Porque yo con poco Me sirve para las puñalas Por ejemplo ahora Conmigo se puso brava Porque yo compuse Un beso para Liliana Música ¡Ay! Dejate de cosas Que daste tranquila Que yo no te cambio Por nada en la vida Dejate de cosas Que daste tranquila Que yo no te cambio Por nada en la vida ¡Oye, Valti! ¡El de Cucha! ¡Ay! ¡Erena! Este es el pasecito Que le gusta A él es reales Viajo a su pueblo Caballos Cor İştebalos ¡Y Guayquim a volar! ¡Iguaquinto a volar! ¡Ay! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!